Aseo de excrementos, en cuyes. Hola a todos, hoy voy a hablar sobre la importancia de la limpieza temprana y manejo de excrementos en la crianza de cuyes o cobayos. Los cuyes son una fuente popular de proteína en los Andes. Como mascotas, son animales bastante sociales y forman fuertes lazos entre ellos y con sus cuidadores. La presencia y la mala limpieza, puede provocar problemas respiratorios y otros problemas de salud para los cuyes. La limpieza diaria de excrementos en los galpones y camas, ayuda a prevenir, mantener fresco y limpio, lo que a su vez promueve el bienestar general de los cuyes. La razón principal para el aseo y limpieza diaria de los excrementos en la crianza de cuyes, es mantener la salud e higiene de los animales. Los cuyes tienen el instinto natural de rascar y excavar para su refugio y calor. Otra razón para el aseo de sus heces, es mejorar la calidad del espacio para parir de los cuyes. Cuando se limpia regularmente, permanece fresca y limpia, reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedades de un cuy a otro, o de los cuyes a la madre y a las crías. Esto ayudará a mantener un ambiente saludable para su microbiota, que es su flora intestinal natural. Sin embargo, cuando los excrementos se vuelven rancios, polvorientos o presencia de malos olores, puede atraer moscas y otros insectos, así como albergar y propagar bacterias dañinas. En conclusión, la limpieza y aseos diarios, es crucial en la crianza de cuyes, ayuda a mantener la salud e higiene de los animales, así como a mejorar la calidad de su espacio para parir. Al limpiar seguidamente los excrementos, puedes asegurarte de que tus cuyes vivan en un ambiente saludable y cómodo, así que asegúrate de hacerlo regularmente para mantener a tus cuyes felices y sanos. Sígueme y aprende más.